Esto es VocesSJ y soy Álvaro Lugo. Hay temas en nuestra vida que se convierten de alguna manera en tabú. Por ejemplo, uno es el tema de la muerte. Cuando uno piensa en la muerte, le hace temblar, porque de alguna forma nos sentimos frágiles. La muerte también nos deja en fuera de juego, porque la mayoría de las veces nunca la esperamos. Y la muerte trae a nuestra cabeza miles de preguntas, y la mayoría de ellas difíciles de responder. Aunque la muerte pueda parecer algo oscuro, puede traer mucha lucidez a nuestra vida. Por ejemplo, nos puede enseñar cómo vivir. Don Quijote, al final de su vida, cuando está cerca de la muerte, se vuelve cuerdo. San Ignacio utiliza la imagen de la muerte en numerosas ocasiones para ver cómo es el ideal de vida. La muerte, por ejemplo, nos pone en relación con nuestro dinero. ¿Quién de nosotros soñaría con ir a la tumba con la tarjeta del banco o con un montón de euros? Pero la muerte también puede ayudarnos a reubicar nuestras pasiones, nuestros sueños o incluso nuestro tiempo. No imagino a nadie que vaya a la tumba pensando que debería haber estado trabajando más, y quizás debería haber estado más tiempo con su familia. Y esto quiero enlazarlo con una segunda parte. La muerte nos ayuda a entender cómo queremos vivir. Imaginarnos la muerte nos hace preguntarnos quiénes somos para los demás. Y, ¿por qué no?, hacernos preguntar si alguna vez se nos ha olvidado decir algún te quiero, dar algún abrazo o haber expresado todo lo que queremos a la gente que más amamos. Y, por último, la muerte es una puerta a la esperanza. Jesús nos invita a pensar que la muerte nosotros resucitaremos por y con él, que la muerte no tiene nuestra última palabra, que la muerte y nuestros problemas no son el final. No sabemos cuándo llegará la muerte. La muerte es algo oscuro, la muerte es algo doloroso, pero la muerte también puede ser una puerta a la vida y a la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!